Música Yo vengo de este lugar donde las flores y el mar se saludan y amanecen Todo grupo humano puede tener matices, enfoques, pero lo importante es que no perder de vista los objetivos generales y en ellos sumar esfuerzos y creo que nosotros estamos cumpliendo ese rol. Hoy, por ejemplo, el hecho de nosotros poder vincularnos en una actividad de carácter social como puede ser el Día del Niño y sumar esfuerzos de un club social como es el Club Salus que está dentro de nuestra zona de influencia una olla popular que está atendiendo las urgencias de los vecinos que lamentablemente están siendo empujados a hacer cola para poder alimentarse y alimentar sus familias y nuestro comité teniendo en cuenta en primer lugar al vecino en primer lugar a nuestro pueblo, sus urgencias y nosotros en ese aspecto creemos que el rol que se está llevando adelante no es excepcional supongo que en la mayor parte de los comités, en los barrios, en las distintas poblaciones del país se está encarando situaciones similares si no, no tendríamos los resultados como fueron las firmas todo eso habla de una profunda ligazón con nuestro pueblo y, como decir, sin indicarle el camino sino acompañando en el camino que transita nuestro pueblo y hasta dónde está dispuesto a actuar entonces creo que si tuviera que hablar del comité podría expresar ese tipo de situación ¿y cómo ves el nuevo aniversario? dentro de pocos días tenemos un nuevo aniversario o un nuevo día el 25 de agosto que es el aniversario de los comités de base 50 años de comités de bases ¿cómo ves tú esa parte? el trabajo que tú realizaste en el puerta a puerta en ir a una feria en el participar en el comité juntando firma en todos esos lados ¿qué te parece o qué resultado nos ha dejado estos 50 años de comité? bueno en ese aspecto yo creo que nosotros justamente en el tema de la recolección de firmas pudimos comprobar la elevadísima cultura cívica que tiene nuestra población ¿por qué? porque pudimos abordar con personas que compartían nuestro enfoque que estaban en dudas y nos pedían explicaciones y personas que podían expresar su desacuerdo con nuestra propuesta nuestra invitación a firmar y de todas formas amigos y seguimos adelante somos vecinos y usted opina de eso y yo opino de esto pero convivimos y nos respetamos entonces eso habla muy bien de nuestro pueblo y yendo al frente amplio nos permitió aquilatar el respeto que hay por la fuerza política y yo creo que nosotros en eso asumimos un compromiso este 25 de agosto yo pienso que va a ser una etapa de reencuentro con las limitaciones propias de las medidas sanitarias que hay que respetarlas porque la salud de nuestro pueblo es lo primero para nosotros y para el oficialismo o sea la vida hay que defenderla y cuidarla y entonces yo creo que nosotros vamos a tener este 25 de agosto una experiencia nueva pero la felicidad de ver la cara de compañeros que hace mucho tiempo no vemos lamentablemente esta pandemia de repente nos ha dejado gente por el camino para el Uruguay el encuentro se sugerido si alguien en energía una fe para el Uruguay quiero un cambio para el Uruguay y el futuro y creo un cambio para el Uruguay y el futuro para el Uruguay quiero un cambio para el Uruguay y el futuro ¡Gracias!